¿Qué es la industria en Guerrero? Hay empresas que se preocupan por mejorar el nivel del servicio, por certificaciones, por lograr, por supuesto, buenos lugares entre la competencia. En Guerrero hay marcas y empresas que se preocupan y ocupan por esto. El caso es un ejemplo, el de Nissan Acapulco. Tú tienes información al respecto, Barinka Pinto, te escuchamos. Así es, Marco, gusto saludarte, pues comentarte que Autos Acapulco Nissan en su agencia Cuauhtémoc estuvo de fiesta este jueves 25 de septiembre, ya que recibieron una certificación por parte de la armadora de Nissan México, estableciendo a la agencia como una sucursal certificada para el puerto de Acapulco. El gerente de dicha sucursal, Efraín Brito, nos habla al respecto de esta certificación que les entregaron el día de hoy. Muy bien, la verdad muy contento y muy tranquilo. Y, además, bastante comprometido porque esto, pues no es otra cosa más que el principio. Esto es el principio que debe empezar a marcar mayor satisfacción en nuestros clientes, mayor compromiso de nosotros para con ellos y seguir trabajando, seguir trabajando para continuar siendo los número uno. ¿Qué tan importante es la fuerza humana para Nissan? Es lo más importante. Sin ellos difícilmente pudiéramos alcanzar algún logro. Ellos son lo único con lo que hemos salido adelante, por supuesto, con el apoyo decidido de parte de nuestro director general, señor Mario Martínez, de parte de mi gerente general, la contadora Patricia Rodríguez. La participación de ellos también ha sido invaluable y definitiva para estos logros. ¿Qué es lo que usted le diría a todas las personas que nos están viendo con respeto a Autos Acapulco, Nissan? Pues agradecer, antes que nada, su preferencia porque realmente somos muy favorecidos por ellos. Actualmente traemos una participación de mercado de un 28 por 36%, perdón, de un 36% en el estado de Guerrero. Y eso muestra, pues, que contamos con la preferencia de nuestros clientes. Les quiero agradecer a ellos y les quiero invitar a que sigan con nosotros. Nosotros estamos preparándonos día a día para tener más opciones y para tener mejor calidad con ellos. ¿Algo más que desea agregar, licenciado? Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a mis compañeros de trabajo, que son los actores principales y todo en beneficio de nuestros clientes. Eso sí, Marco Vitorio, comentarte de que el licenciado Efraín Vito, gerente de esta sucursal, destaca que la fuerza humana es una de las cuestiones más importantes que hacen destacar a Nissan como la marca número uno en distribuidora de autos, con compromiso y satisfacción hacia todos sus clientes. Marco. Gracias, Marín Capinto. Vamos y regresamos.